Lo que se recuerda más es lo que tenía mucho cariño por la gente humilde, siempre ha brindado todo de él por ellos, siempre ha peleado por el pobre y eso es lo que más se recuerda. Inclusive para los mismos mineros ha hecho bastante, ha creado universidades, todo, pero son las cosas del destino que pasa. El 25 de agosto de 2016, el ex viceministro del régimen interior y policía Rodolfo Ilianes fue asesinado en la localidad de Panduro por mineros cooperativistas, quienes lo tenían como rehén por más de cinco horas. Ilianes llegó a ese lugar para evitar que se agravara el conflicto de ese sector. Siempre vamos a reclamar que haya justicia, se sigue investigando, siempre hay una que otra traba, pero yo creo que se va a llegar a esclarecer algo. El ex canciller David Choquehuanca recuerda a C. Rodolfo Ilianes. Ahí lo he conocido a los finales de los años 80, era luchado para recuperar la democracia y cuando lo he visto nuevamente acompañando al presidente Morales con algún cargo en este proceso de cambio, yo me he alegrado, me he alegrado, lo he dicho a este compañero, lo conozco, desde antes, es un luchador, es uno que ha dado siempre, todo su tiempo, su vida, para que los bolivianos podamos construir una sociedad más justa. Sin embargo, hasta la fecha la administración de justicia referente a este caso es cuestionada por no existir avances en la investigación. La jornada pasada, dos mineros implicados en el hecho fueron liberados. Esta medida será apelada por la familia del ex viceministro. El juez de forma totalmente ilegal ha otorgado la cesación a la detención preventiva en ese entendido. Nosotros en defensa hemos presentado la correspondiente apelación solicitándose el revoque, la ilegal resolución. Me imagino que en los próximos días nos van a dar el señalamiento de día y hora de audiencia para que se lleve a cabo esta apelación. Actualmente existen cerca de nueve mineros cooperativistas detenidos de manera preventiva, acusados por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte de armas y atentado contra los policías. Hoy estamos para hacer honores y acompañar a la familia en esta misa ya de un año increíble que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Y a estas alturas creemos todavía que la muerte del doctor Illanes y haber sido declarado héroe de los recursos naturales, de la defensa de los recursos naturales, es un honor y que todavía nos va a seguir acompañando.